Nicolás Petro le sacó los trapitos al sol a Verónica Alcocer, ha sido parte de todo este veto hacia mí de esta exclusión, dijo porque no sería bueno que ella fuera presidenta de Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro se repirió a la esposa de su padre, dijo que la conoció cuando él estaba entrando a la adolescencia. Nicolás Petro habló en exclusiva por la semana con Vicky Ávila, directora de este medio de comunicación, donde tocó todo tipo de temas que, de hecho, hoy tienen contra las cuerdas a su padre, al presidente Gustavo Petro, de quien dijo, se siente que lo dejó solo. Además, se repirió a Verónica Alcocer, es esposa del jefe de Estado. Contó que la conoció cuando él estaba entrando a su adolescencia, de hecho, reconoció que en ese entonces ella fue quien intentó acercarlo más a Gustavo Petro. Sin embargo, todo cambió con el tiempo. A Verónica la conocí entrando a mi adolescencia, fue una persona que de verdad intentó acercarme a mi papá. Intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas, de la mejor manera. Antes de Verónica eran casi nulas, ella lo intentó. Hubo circunstancias que no han podido que esas relaciones familiares encajen perfectamente, pero ese ya es otro tema. Agregó que, a ella, la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte, muy marcado. Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta expulsión, incluso de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laureo Ojeda y que termina recibiendo a mi hijo, dijo puntualmente. ¡Gracias!